Día 1 intentando comunicarme con Diego, ayer apareció el diario, y se me ocurrió algo, tal vez sea una locura, pero bueno, tengo que hacerlo si no la culpa me va a matar, se me ocurrió la idea de escribir en el diario, tratar de comunicarme con Diego, hola Diego como estas, espero que bien, disculpa por no hacer esto antes, necesito que me confirmes algo, también cambió el color de tu diario, antes era rojo, ahora pasó a ser azul, ojalá y me puedas responder, Día 1, quiero que sepas que voy a hacer todo lo posible por comunicarme, y ayudarte a salir de ahí, jajajajajaja, estos inusos piensan que les era fácil, pues no, voy a cambiar un poco las reglas, ahora cada vez que se quiera, comunicarse con su amigo tendría que encontrar el bolígrafo, que está escondido en el hospital, jajajajaja, veamos si mantienen la esperanza después de esto. Si eligri, esto está pasando por fin, por fin, Juan se comunicó conmigo, que alegría, necesito responderle, necesito responderle, espera, donde está el bolígrafo, juro que lo tenía aquí, iré a buscar de repente será que lo dejé botado. Espera que dice ahí, el bolígrafo está escondido en alguna de las habitaciones del hospital, todos los días va a aparecer, en un cuarto diferente, no, nada puede ser perfecto, ahora me toca buscar el bolígrafo, por las vacías y tristes habitaciones del hospital, espero que el doctor Juan espere mientras consigo el bolígrafo. Qué bonito, están cayendo justo en mi trampa, jajajajaja, lo que ellos no saben, es que el bolígrafo no va a aparecer en tres días, digo que el doctor espere ese tiempo, ya está arriesgando mucho su vida, si no sigue con esto lo perdonaré, esperemos a ver qué hace. No, no encuentro el pinche bolígrafo y ahora que se supone que haga, encontré uno normal en las oficinas, sin embargo parece no servir en el diario, y ahora que hago, doctor, espere un poco, yo seguiré buscando el bolígrafo. Pasó todo el día, y Diego nada que responde, lo más probable es que esté molesto por tardar tanto, pero también puede que no haya leído el mensaje, lo único bueno es que me está dando sueño voy a dormir mañana, será otro día. Gracias por ver el video.